hola buenas uy que le corto la cabeza pobre qué tal estáis bueno pues por aquí todo bien hoy vamos a hacer uno de los vídeos que más me gustan a mí los vídeos de avances que me encantan me encantan os voy a enseñar os hice un vídeo de avances sobre el 15 a mediados de enero fue no me acuerdo el caso es que este vídeo va a ser de los avances que he tenido desde el 15 hasta el final pero lo he querido hacer así porque la aplicación que estoy usando para apuntar las puntadas que nos facilitó mar de tiempo entre cruces va de mes a mes que sí que le puedo cambiar la fórmula y tal pero no me apetece perder el tiempo con eso porque estamos muy bien hechas y yo voy apuntando ahí todas mis puntadas diarias y entonces pues me las va sumando por meses entonces para mí es mucho más fácil haceros el vídeo de un mes completo así que voy a hacer este de los últimos 15 días de enero y ya el siguiente con todo lo que he bordado en febrero vale aunque ahora lo tengo pero evidentemente porque estamos a mediados de febrero no os voy a enseñar lo que he bordado desde el 1 hasta el 17 sólo los 15 días que creo que hay 6 o así voy a coger mi agenda pero que solamente es para ahí para para llover hasta donde os tengo que enseñar vale no os voy a torturar no os preocupéis vale bueno pues mi agenda dice que uno de los primeros que avance es la casa victoriana qué bueno por si no lo sabéis yo estoy haciendo bueno ya quito esto de aquí y debajo yo estoy haciendo el kit de amiso d que es una copia de la marca dimension de esta preciosidad a mí me gusta muchísimo y me lleva gustando años y bueno pues estará el momento este lo estoy haciendo con merced el costurero de merced y bueno pues vais a ver que cuando hice el otro vídeo de avance eso os enseñé que había hecho bueno os lo estaré poniendo pues el trocito que estáis viendo para acá así que bueno era es era parte de esto con su punto lineal y todo y ahí no era todo esto también aquí el gatito ya estaba y bueno pues ya me he ido para arriba ya está el marco de la puerta y bueno también empiezo a irme por aquí que esto yo creo que es si es todo arbustos bueno aquí termina la ese es el reflejo de la farola no miento 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 esto es un cartelito que está colgando de la farola la farola está por lo menos para arriba no no acaba así que bueno me voy a centrar en terminar todo esto y cuando lo vuelva a borde o sea terminar esta zona con su punto lineal y todo y nada bueno pues así la llevo a mí la verdad que personalmente los hilos de a mí son no me disgustan yo sé que hay mucha gente que no le gusta nada pero a mí no se me enrollan más que un dmc no 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 tengo ningún problema y lo único que sí que se retuercen un poquito pero yo intento meter la aguja entre las dos hebras y no tengo ningún problema estas hebras que me ha escrito que ya aprovecho que está esta vuelta que he tenido la verdad que tengo un montón de mensajes de correo lo dejo siempre en la cajita de información pues con dudas cosas que me cuenta la gente muy bonitas todas la verdad y os lo agradezco porque me gusta recibir estos mensajes y una me preguntaba que había visto estas hebras sueltas en mis trabajos bueno esto yo creo que lo hacemos muchas cuando yo yo remato por arriba pues entonces en vez de cortar al ras dejo esa hebra y cuando voy a llegar por esta zona que sé que ya he pillado esta hebra de que no se me va a escapar es cuando la corto y ya está pero estas hebras solo tienen esa función asegurar más el remate por delante ya está hay veces que las dejo otras veces que no porque sé que estoy bordando en esta zona entonces cojo remato y sé que en la siguiente hebra voy a voy a asegurarla vale bueno pues este este es como llevo el la casa victoriana bueno pues el siguiente que os enseño es este de riolis que es el farolillo de invierno como yo le llamo y bueno es un es un trabajo muy bonito es muy muy bonito y muy agradecido de hacer tiene bueno pues su punto lineal y tal pero es muy agradecido y este yo no sé si os lo enseñé o no lo enseñe la otra vez ponerlos estaré poniendo estaré poniendo por en la imagen como lo llevaba y esta es como lo llevo tiene terminado de aquí bueno no no tiene terminado tiene terminado un parte del punto lineal que esto es una ramas de canela y anís estrellado y creo que toda por él me te queda algo por aquí y aunque quiero empezar a hacer el punto lineal a la vez en todos mis trabajos eso ya es hace mucho tiempo que que lo que lo decidí porque me pasó en algún proyecto de dejar el punto final el punto lineal para el final y no 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 es que no me gusta hacer el punto lineal pero no me apetece hacer solo punto lineal entonces ella ya hace labores atrás con el verona hace un par de años y tal decidí ir terminando el punto lineal a la vez y lo hago ya en todos mis trabajos y bueno pues como aquí me quedan puntitos por hacer no he podido hacer el punto lineal entonces voy a empezar en vez de seguir por aquí voy a terminar toda esta zona hacerle estos son como unas rodajas de naranja y también han estrellado por aquí voy a terminar esta zona y le voy a dejar hecho el punto lineal antes de avanzar pero me llamaba a mí empezar el farol y yo para arriba y bueno esta es una gran candidata a terminar este año diréis bus y queda mucho para este año terminará si está alguna más pues no lo sé porque después del verano vuelvo a ponerme otra vez a estudiar con lo cual pues no lo sé lo que avanzaré pero bueno esta creo que es una candidata lleva un creo que es un 50 por ciento o algo así que claro no es lo mismo llevar un 50 por ciento de ésta que de una labor grande llevo ahí no no te metas si llevo un 50,2 así que yo creo que es una gran candidata para para terminar vamos con la siguiente la siguiente os estaré poniendo una una foto es el hada de las fresas que le cogía vanessa morales en un vídeo anterior tenéis pues en la descripción del vídeo tenéis su página y bueno está sacando verdaderas preciosidades pasaros por favor porque es una maravilla lo que lo que está sacando ha tenido un cambio de estilo brutal y a mí la verdad que personalmente que me encanta y bueno pues es complicada os dije que llevaba 100 hilos y el confeti que tiene es considerable vale y bueno pues la llevo así como veis llevo prácticamente nada bueno un 1 con 40 pero bueno yo sé que hay muchas personas que bordan primero las partes que son como más decisivas por ejemplo en este caso la cara y tal pero yo me conozco y yo sé que si bordo la cara me va a costar muchísimo 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 continuarla no porque no me guste sino porque al verde a la cara que es lo más bonito lo demás como me va a dar un poco de pereza entonces yo he seguido la técnica de empezar abajo a la izquierda y con la tranquilidad de que la cara queda fenomenal porque he visto una compañera que ha terminado justo en la parte de la cara y me tiene loca entonces yo voy a continuar por aquí ahora aquí empieza el bracito aquí esto ya es parte del bracito de aquí creo que me quedan algunos puntitos pero bueno me voy a ir para para aquí para el bracito y bueno pues subiré un poco hasta aquí y iré haciendo así la franja de abajo y luego ya iré subiendo para arriba como no es cobertura total bueno pues aparte de que es complicado porque tiene mucho confeti pero bueno al no ser cobertura total bueno pues aquí encima de la fresa y un trozo que ya está terminado que no se rellena por eso elegí esta tela que creo que estáis apreciando que tiene brillitos es opalescente y bueno mirar desde cómo queda la fresa que queda espectacular y bueno pues nada está ya os dije que la tela es a ida 16 si opalescente los hilos son un poco pero la mayoría son de mc pero hay también panda y hay también cxt pero bueno yo creo que va a quedar espectacular y nada con helada de la fresa ya llevamos la mitad del de los avances bueno pues la siguiente labor es esta es una bota de navidad bueno evidentemente paloma hija sí es una bota de navidad es de la marca joy sunday y y bueno pues es un kit impreso esta es para mi hija laura este es uno de los proyectos que no quiero dejar de hacer quiero tocarlo todos los meses le pregunté a una de mis amigas que cuando volví a retomar otra vez que cómo lo hacía ella para avanzar con todo y ella me decía que cogía las labores más o menos dos días cada labor y si tenía 15 por las tocaba todos los meses pero yo soy muy desastre entonces yo aparte de que no tengo 15 en dije que iba a empezar con menos y tal bueno pues me he dado cuenta que a mí no me valen dos días a mí mínimo tengo que hacer 34 44 yo diría que 4 y ahora tengo una que os enseñaré en los avances del mes que viene que llevo como cinco días con ella no puedo dejarla no puedo dejarla que me ha enganchado entonces yo pues la suelo coger y eso más o menos eso pues no darle menos de mil puntadas a ver si en alguna te cansas mucho y le das 800 pues bueno pero por lo menos enseñar algo no voy a enseñar un avance de 60 puntadas que ni a mí me gusta verlo ni creo que a la gente le guste ver un avance de 60 puntadas que es ridículo no entonces pues nada mínimo estoy pensando en eso en pues unas mil aunque ya os digo que hay veces que voy a tener 1500 en uno y a lo mejor 800 en otro pero bueno más o menos vale y de este claro como como este es impreso pues no no le llevo en no le tengo en sí que le tengo en xsd vale pero en xsd como es una copia de dimensión pues te pide que si los combinados que si medios puntos y mira yo la he visto terminada en cruz completa y queda fenomenal entonces no me voy a complicar porque incluso los colores cambiaban y digo mira para hacer el punto lineal sí que me estoy guiando del xsd pero la estoy haciendo a cruz completa es una es una bota de navidad que va a estar en casa un mes puesta y sinceramente para mí tanto trabajo de media punto ahora tal ahora con cuatro nada empecé a hacerlo pero lo he dejado y quitar he pillado ya la parte de abajo de la bota porque me estoy yendo para arriba entonces no vais a ver esto de aquí abajo que ya estaba terminado que si tengo fotos lo estaré poniendo y bueno me he centrado ya en terminar todo esto de aquí y creo que esta fueron 900 lo conté más o menos por agujas vale y es más más o menos entre 900 y 1000 cruces le dado he subido ya también por aquí por esta ardillita que como veis era rosa fusia y se está convirtiendo ya aquí así puntadas alrededor de todo esto vale o sea que bueno pues esto es la cojo y la verdad que me está gustando mucho cómo está quedando y me iré no sé si irme por esta parte y tengo alguna no son los hilos no sé si irme por esta parte o terminar hasta aquí y luego ya hacer todo esto no lo sé pero en principio quiero terminar a esta ardillita y luego a lo mejor voy rellenando por aquí en principio no tiene ningún misterio o sea muchos bloques de color menos aquí que había un poquito de así de los pajaritos y tal pero sencillita cuando yo creo que por aquí se ve un poquito algo más pero vamos que yo creo que es una bota sencillita un diseño sencillo y bueno pues ésta esta es la bota de navidad bueno esta labor que os enseño ahora la habréis visto un montón de veces yo la tengo hace un montón de tiempo demasiado pero pues como se quieren hacer muchas cosas muchas cosas pues esto es lo que pasa y entonces bueno pues a ésta le di mil y pico cruces pero es que como es tan grande y no parece que le haya dado muchas hice todos estos profesores incluida la mandrágora y sí que hay mil y pico cruces y no lo voy a sacar porque bueno lo enseñé entero la vez pasada creo que os lo enseñé entero entonces bueno el siguiente mes si tengo que mover el bastidor porque si no lo tengo que mover os pongo la imagen anterior y ya está yo creo que no porque me voy a centrar aquí y entonces todavía me quedará otro para otro mes aquí este llevo un creo que es un 60 pero claro lo que os decía antes que no es lo mismo llevar 50% de este que 50% del farolillo porque el otro 50 que me queda del farolillo pero mucho más pequeño que el 50% que me pueda quedar este llevo un 61 con dos bueno ya me queda me queda 39 no no qué bien vale qué bien qué bien y bueno pues que os voy a decir yo soy una gran seguidora de harry potter de los libros de las películas de todo lo que hay he estado trabajando 18 años en un parque temático donde había cosas de harry potter y yo era la gran friki de harry potter y nada bueno pues como veis por aquí está terminado hasta aquí falta un circulito que hay aquí en hilo dorado y por aquí igual le falta el circulito pero este ya está aquí no se puede bordar no puedo bordar todo este es un este es el 4 bueno pues eso es el par y la aguja es el norge número 4 y no me da para todo lo ancho tengo un como se llama un q snap que sí que me daría pero es que le tengo aquí también que no sé si cambiarlo a lo mejor me lo pienso y le pongo en el q snap y así voy haciendo todo entero a la vez porque yo sí 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 yo creo que sí que me daría para todo pues seguramente que le cambie así que lo que haré es será cambiarle para cuando le vaya a coger la próxima vez no lo que haré será bordar aquí y cuando le vaya a coger la próxima vez lo voy a cambiar y así os lo enseño otra vez completo vale y bueno estos son profesores ya cuando cuando termine del todo o a las que os guste de hecho os avisaré sólo para frikis de harry potter os haré un poquito pues deciros quién es cada uno y tal y bueno estos eran profesores bueno son profesores y estos también son profesores bueno y este es el que cuida un poquito de que de los animales de que esté todo correcto tiene una cabaña allí hagrid es como un gigantón por eso se le ve un poquito más grande y bueno pues nada esto esto es lo que he hecho este mes estos cuatro junto con la mandrágora a este me falta me he dado cuenta veis que tienen como una base de otro color pues y se me pasó y le falta vale y nada y nos queda ya el último bueno pues este último me lo veréis cuando lo compré pero no cuando lo empecé y yo me he dado cuenta cuando ido a grabar los avances digo voy a ver qué es lo que llevaba qué es lo que llevaba es que nunca lo enseñado hija justo lo empecé el mes antes de apuntarme a la academia y ya no ya no grababa vídeos ya no entonces pues justo no llevo mucho pero bueno llevo un 7 con 60 por ciento y bueno pues nada como sabéis siempre empiezo por aquí al no ser que sea una lugana que me cuesta más contarla y empiece por el centro normalmente yo siempre empiezo por aquí abajo y a ver aquí la sensación que yo tengo y enfoca porque quiero comentar una cosa vale es que yo he empezado por aquí no y estos matorrales como que aquí sí que se distinguen un poco de que son matorrales bueno a lo mejor se distinguen porque lleva el punto líneal por encima las florecitas amarillas pero tengo la sensación como que en verdad en realidad es más es más oscuro no sé pero os lo voy a enseñar y lo veis yo llevo esta parte que es esta de aquí no sé tengo la sensación de que es más oscuro sí yo creo que sí 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 es más oscuro porque mirar aquí esto que sería eso como que se ve más más oscurito bueno yo creo que cuando le haga estas florecitas que irán por aquí y al punto lineal a eso porque ahora los y el siguiente avance que quiero con este es terminar todos estos puntos que por ahí sueltos hacer el punto lineal que lleve aquí y ya pues o venirme para acá o tirar para arriba no lo sé no lo sé no lo sé lo que haré a lo mejor me tiro dos filas para acá es que no lo sé tengo muchos hilos ahí aparcados que son de para arriba con lo cual creo que lo más práctico es tirar para arriba si tirar para arriba pero bueno quiero 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 hacer este punto lineal de aquí y bueno es un es un diseño que es precioso no es precioso me encanta es un merezca y bueno pues la tela es preciosa es una tela como azul hielo muy bonita muy bonita es como muy sutil está está así yo no la he visto suelta o al mejor seguramente que la hay claro pero yo no la he visto y es muy bonito no tiene tampoco mucho porque es no es cobertura total si veis aquí estas partes del cielo no van bordadas entonces va a quedar precioso ese azul de la tela todo lo de abajo todo 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 esto es cobertura total pero de aquí del cielo no entonces yo creo que va a quedar muy bonita y nada bueno pues no me está resultando complicado yo me imagino que la complicación si tiene algo llegará pues aquí en las flores y bueno en algún otro lugar pero bueno se hace se hace bien se hace bien y bueno pues ya lo presento ha sido avance presentación y todo y yo creo que ya os he enseñado si todo lo que he hecho en estos últimos 15 días de los 15 días de enero y ya cuando acabe este mes sí que grabaré todo lo que llevo del mes de febrero y bueno que una matata vive y deja vivir y que seáis muy felices haciendo lo que os parezca bien lo que os dé la gana y ya os digo si queréis decirme algo comentarme algo aparte de si en los comentarios pues me lo puedo me podéis escribir al correo que os dejo en la caja de información vale un besito adiós